Hey que onda como estas? Bienvenido al canal otra vez y como dice el titulo de este video Me acaba de salir este Giraya Sapo Cantarini y que puta suerte Bueno no es cierto, no es cierto La verdad es que prácticamente lo que hice fue forzar al juego a que me saliera Como fue eso? Pues nada mas gasté, 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 gasté un chingo de cupones hasta que me saliera Y no te voy a decir cuantos cupones todavía gasté Pero si eres de los afortunados que les salió en tirada gratis Déjame en la cajita de comentarios o si fue de los que gasto muy muy pocos cupones También déjame en la cajita de comentarios cuantos cupones te gastaste Y bueno vamos a llevarlo, a probar este ninja que la verdad yo lo quiero, yo lo queria Ya lo tengo pero lo quiero seguir teniendo en mis cuentas principales Esta fue una secundaria, así que vamos a llevarlo, a probarlo con una formación free La verdad no es una formación muy muy yope, simplemente es la que estoy usando Nada mas la estoy poniendo a Giraya, así que cual formación piensas tu llevar Ya lo estas viendo, ya lo estas llevando, me imagino que llevas a Naruto o un tipo de ese ninja Pero es mejor que me lo dejes en la cajita de comentarios para probarlo obviamente Y me callo el fucking hocico, te dejo que disfrutes de esto Y usa el cubrebocas, lavate las manos, no te mueras, bye bye Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!